Tanto Yucatv, todas las voces, muy buenos días amigos, amigas, ánimo, ánimo, que es día martes, hay que echarle muchas ganas, estamos en mes patrio y hay que celebrarlo, hay que platicar con nuestros hijos, Tanto Yucatv invita, invita a todos los ciudadanos para que festejemos este mes patrio, hay que recordar nuestros héroes, pues Tanto Yucatv, estamos recorriendo algunos lugares que ustedes tal vez no lo conozcan y si ya tiene rato que se fueron de Tanto Yucatv, pues hay muchas cosas que ha cambiado, aquí está el kiosco, aquí está el kiosco de Tanto Yucatv y los que han ido allá en Tametate, aquí tiene la presita donde está un manantial por ahí muy bonito y aquí está lo que es el cerro de la cruz, el mirador, ahí está una toma panorámica, pues amigos, amigos, hay que disfrutar de lo que es propio de nosotros, aquí tenemos este, aquí están las artesanías de Tanto Yucatv, miren, ahí están los sombreros, aquí están los canastos, aquí está, este, pues hay cosas muy bonitos cuando visiten a Tanto Yucatv, ahí van a encontrar artesanías, artesanías, van a encontrar muy bonitas artesanías y pues este, eso es algo que nos caracteriza a nosotros que también, pues vamos a encontrar, este, pues zones huastecos, vamos a encontrar zones huastecos, vamos a encontrar huapango y pues qué bonito es divertirse con la música original, con la música de nosotros, y la música del pueblo, con esto se amenizaban los bailes cuando este, cuando había bodas, cuando había cumpleaños y pues no había tanto ruido y escándalo de bocinas, hoy afortunadamente pues prevalece, persiste los jaraneros, los tríos, pues hay que aprovechar esta música muy, 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 este, muy contagiante, verdad, esta música, entonces, este, pues vamos a seguir, este, grabando, vamos a seguir, este, viendo lo que tiene Tanto Yucatv, aquí les voy a mostrar lo que es la panorámica de la iglesia, ahí está la capilla, los que han venido a Tanto Yucatv, ya conocen esta capilla, verdad, es viejísima, viejísima esta capilla, la iglesia es un poquito más reciente, pero, este, es una joya, verdad, para Tanto Yucatv y para la gente bonita, es un patrimonio prácticamente de la humanidad, y pues, este, bienvenidos a Tanto Yucatv cuando ustedes gusten, aquí está, y ustedes quieren bailar, mira, hay también, este, este es el traje de nuestra, verdad, nuestro Veracruz, este, por ropa blanca, verdad, ese calzón blanco, la mujer lleva su, su, este, su vestimenta tradicional, así se baila el huapango, aquí en la huasteca veracruzana, entonces, pues, este, pues es algo, algo que nos, nos trae recuerdos, algo que nos trae, este, pues nos deleitamos, pues en gastronomía encontramos bastante de gastronomía, verdad, pues, este, el día de los muertos, tenemos el pan de muertos, aquí está, mire, este, en gastronomía tenemos una riqueza incalculable, entonces, este, la verdad, pues es cuando visiten a Tanto Yucatv, no dejen de saborear el rico Sacahuil, y ya pronto, ya casi, casi estamos, ya casi estamos cerca de las tradiciones aquí, las tradiciones del día de muertos, aquí están, ya algunas fotos que les adelanto, y, pues, este, vamos a retomar la normalidad con esta, este, tradición de los muertos, y, pues, este, van a empezar a salir las máscaras, y donde el, donde el Tantoyuquense, los huastecos de la región, pues, nos burlamos de la muerte de esta manera, verdad, disfrazándonos, y, pues, este, es algo, algo que es muy propio de la región, así se llama, día de muertos aquí en Tantoyuca, entonces, este, pues, ya vamos a tratar de finalizar esta grabación, lo hago con todo el cariño de ustedes, este, pues, les mando, verdad, con cariño, con respeto, y, este, pues, aquí está, verdad, todo esta joya para la humanidad, vengan a Tantoyuca, visiten, y van a encontrar sorpresas. Bueno, nos vemos, nos vemos hasta el próximo video, y estamos a la orden, aquí está Miguel Hidalgo y Costilla, estamos aquí en la Plaza de la Libertad, en Tantoyuca, Veracruz, pues, estamos, este, recordando a estos héroes, más adelantito, en la plaza, hay una plaza que se llama Juárez, pues, en otro rato le voy a grabar también ahí, que tiene otra vista, otra panorámica, pero aquí les muestro esto, verdad, aquí les dejo saludos, y hasta el próximo video, gracias, no dejen de suscribirse, apóyenme con su like, y muchas gracias a todos, bendiciones.